Hey que tal soy Absalon estamos en Monterrey la ciudad con uno de los peores transportes del país su metro de tres líneas tiene un costo de $5.50 y anualmente se incrementa actualmente en 2022 sus boletos magnéticos están por ser retirados y es por eso que la mayoría de las máquinas que los expiden están sin funcionar sólo un 25 al 30 por ciento están activas para de cierta forma obligar al usuario a utilizar la tarjeta mía que es la que se utilizará y a partir de 2023 el boleto magnético ya no será aceptado el metro de monterrey tarda de 4 a 5 minutos en pasar que es lo que tarda un andén en tener algo de gente podría pasar cada dos minutos pero realmente sería una pérdida ya que sólo un 30 al 40 por ciento de la población utiliza el transporte en Nuevo León la línea 3 que es la más nueva no está señalizada en sus vagones como podemos observar a pesar de ya tener tiempo en funcionamiento por su parte metro rey cuenta con muy pocos elevadores y escaleras eléctricas por lo cual si tienes alguna discapacidad móvil te será complicado utilizar este transporte que únicamente cuenta con máquinas tipo escaladoras para subir y descender escaleras aparte tienes que esperar a la persona que la sepa maniobrar por lo tanto tendrás que invertir mucho tiempo en este transporte ahora si analizamos las rutas de transporte urbano estas tardan en pasar de 40 a 60 minutos y cuando lo hacen van llenas por lo cual te será complicado el uso de este transporte y más si vas a santa catarina garcía juárez pesquería o suazua por lo cual si traes prisa o tienes alguna cita importante lo mejor será utilizar un taxi de aplicación como didi o uber sólo las rutas céntricas tardan menos tiempo de 15 a 25 minutos en pasar el metro de monterrey su línea 3 no conecta con lugares donde la población lo requiere y por eso casi no la usan tal vez si llegara a apodaca si conectaría la población con su zona laboral u otras en tanto las rutas urbanas tardan demasiado tiempo por lo cual el transporte de nuevo león es ineficiente poco incluyente y lento monterrey se merece un transporte a su altura actualmente hay un nuevo plan tenemos un plan nuevo león y en menos de seis años vamos a hacer la inversión más grande en la historia nuevo león son nuevas líneas de metro transmetros un tren suburbano la flotilla de autobuses ecológicos más grande del país y las carreteras que conectarán el norte con el sur esta es la movilidad que siempre debimos tener este es el nuevo nuevo león esperemos este plan ayude a tener un gran transporte para una gran ciudad el cual se descuido por mucho tiempo tu que piensas recuerda dale like y suscríbete hasta la próxima